Música Es rodar como bolita de purreti a rabalero Y estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés Cuántas veces con cuatro a un envidio dije quiero Y otra vez me fui a baraja sobrando con treinta y tres Te conocí cuando entrabas a fallarme en la carpeta Me ganaste con bondades poco a poco el corazón El hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta Afloja el tren de carreras y se hace mazo y sobor Vos sos buena, no te cabe ni un reproche Y sos para mí una amiga desinteresada y leal Una estrella en lo triste de mi noche Una máscara de risa en mi pobre carnaval Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino Para alumbrarme con risa, con amor y con placer Y entré a quererte por esa ley del destino Sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer Viejo Porque tengo miedo que me sobres en Malicia Viejo porque desconfío que me querés amurar Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia Y porque tengo otro modo de ver y filosofar Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apuran Puedo mostrarle a cualquiera que sea hacerme respetar Te quiero como a mi madre Pero me sobra la marabura Va a hacerte saltar pa' arriba Cuando me enteres a fallar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!